Hola, ¿qué tal? Será noticia este lunes, el 19 de septiembre del 2011. No habrá la divulgación de datos económicos importantes aquí en Estados Unidos, lo que hará con que el mercado continúe enfocado en la situación de Europa, en especial al encuentro de los ministros de las finanzas en la zona del euro. En Brasil destaca el reporte Focus con las informaciones sobre el actual estado de la economía brasileña. También será publicado el indicador general de precios del mercado, divulgado por la Fundación Getulio Vargas. Además de eso, en Brasil también será publicada la balanza comercial, este dato siendo publicado por el Ministerio del Desarrollo.